La chica solidera, la famosa y voz herrera, ya nos acompaña, la vida solidera, damas y caballeros, Brasil, vámonos, sale el aire, amor, vámonos a menor, sabrosos, bravo y caballeros, para que lo grabe la vida solidera sonidos y visión X vamos a bailar hagamos historia en la ciudad de Nueva York y sale el amor dice mi gizana fortuna un cerebro por la condición a veces que ha llegado su padre todos los dos vengan para el chulo es el grande es el grande Dupi Trimax es el barrio ese canto ese burro vamos a bailar para el alcalde sonidos los amores La cortina chaviza La cortina chaviza La cortina chaviza ¡Salve! Señala Ven a mi Salve Vete el sabor Y pon herdera La chica solidera Salve yo Vamos a la puta Rico Que sueñas el reloj Que sueñas el reloj Que sueñas el reloj Que sueñas el reloj Vamos a la puta Sala Sala Que sueñas el reloj La chica solidera Salve yo Que sueñas el reloj Se quiere ver Que sueñas el reloj ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.